Estaba preso y estando preso envía a sus discípulos a que vayan a ver a Jesús y de su parte le hagan la pregunta que le hicieron. ¿Eres tú el Mesías o tenemos que seguir esperando a que venga otro Mesías, el Mesías? Jesús no se remite al futuro, Jesús se remite al presente. Díganle a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los leprosos quedan limpios, que los cojos están dando brincos, que los muertos están saliendo del sepulcro, que a los pobres les llega el evangelio y dichoso aquel que no se avergüente de mí, que no se sienta defraudado por mí. Le respondió el Mesías es el que trae la liberación, la solución de los grandes problemas del hombre reflejado en esas limitaciones, la ceguera, la cojera, la letra, la sordera, la desesperanza, la tristeza, la depresión. Todo eso que afecta, que destruye, que daña al ser humano. Y Jesús le dice, dile a Juan, lo que ustedes ven y oyen, la esperanza a ser cristiano, hay que verla y hay que oírla y hay que faltarla. En el prólogo del evangelio de la primera carta, Juan decía, comienzo de la primera carta, de su primera carta, Juan decía estas palabras, lo que vieron nuestros ojos, lo que tocaron nuestras manos, lo que faltamos del verbo de la vida. La verdad, eso es lo que nosotros le transmitimos a ustedes, de nosotros. El Mesías vino y está en medio de nosotros. Comenzó el tiempo nuevo y definitivo de la salvación de la humanidad, pero no ha llegado a su plenitud. Cuando en el tiempo del adviento hablamos de la espera, de la parucía, de la segunda venida del Señor en gloria y majestad, recordamos que ya Cristo vino hace 20 siglos, pero que ahora está actuando a través de nosotros, los cristianos, y a través de muchas otras personas, porque el Espíritu Santo no se reduce solamente a los creyentes en Cristo. El Espíritu actúa de muchas maneras y en todos los rincones de la tierra y en tantísimos corazones. Y siempre que hablo de esto, pongo el ejemplo de Gandhi, que no era cristiano. ¿Y quién puede decir que ese hombre no estaba lleno del Espíritu de Dios? El Mahatma Gandhi era un hombre lleno de ese Espíritu de Dios y no era cristiano, porque para Dios nada es imposible. Mi queridos hermanos y hermanas, como cada domingo venimos a escuchar la palabra de Dios, venimos a llenarnos de la fuerza que viene de lo alto, porque sabemos bien que esta palabra es eficaz, que realiza lo que promete, que cumple lo que ofrece. Por eso, cuando los domingos pasados analizábamos la situación difícil de nuestro país y veíamos esa situación que se agrava enormemente con millón y medio de personas que van a perder sus trabajos, decíamos, nosotros también somos responsables, tenemos que hacer algo. Y yo exponía aquel principio fundamental en el que he estado pensando desde hace varios meses. No podemos resolver darle pescado a la gente, lo que hay que hacer aquí es enseñar a pescar. Por eso, mis queridos hermanos, pensando en esto, he tomado una decisión. Ustedes saben que a principios del mes de julio me otorgaron en Cracovia un premio, el premio Geremek, Bronislao Geremek. Este señor fue ministro de Relaciones Exteriores de Polonia y había fundado unos años antes, hace unos 10 años, 15 años, con una organización que se llama Comunidad de Democracia. Cuando él murió, hace alrededor de cuatro años, esta organización Comunidad de Democracia decidió crear en su nombre un premio para personas que ayuden en sus países a hacer conciencia para la defensa de los derechos humanos, para la solución de los problemas. Además, se han concedido dos premios, dos veces este premio, que es muy reciente. La primera vez se lo dieron a Nelson Mandela, fue el primero en recibir el premio Geremek. Y esta segunda vez, pues me lo concedieron a mí. El premio consiste en un jarrón, una especie de jarrón de bronce pesadísimo que no traje a Cuba porque pesaba tanto. Yo prefiero llevar un poco de ropa que hace falta y libros y no el premio. Y entonces el premio, un amigo mío que había ido desde Estados Unidos, me dijo, ¿por qué no lo entregas al Museo de la Universidad de Miami para que esta distinción que se le ha dado a un cubano se conserve allí? No, pues sí, llévatelo, llévatelo para allá y entrégatelo al museo. Hace pocos días me dijeron que efectivamente había habido una celebración muy bonita y que se entregó oficialmente el trofeo a la Universidad de Miami. Pero además el premio estaba acompañado de una gratificación en metálico que eran 25 mil euros. Yo he decidido que ese dinero, que me lo están a entregar, lo voy a dedicar totalmente a promover la preparación de jóvenes que están sin trabajo para que puedan iniciar según las nuevas leyes que hay en nuestro país y así lo permiten, pequeños negocios, pequeñas empresas, pequeñas iniciativas que le den sustento a ellos y a sus familias. Fíjense bien, mis queridos hermanos, frente a la realidad difícil y muy difícil que está pasando Cuba en estos momentos, quizás la más difícil de su difícil historia en los últimos 50 años, en estos momentos. Nosotros pudiéramos ponernos a quejarnos y a decir esto es a causa de él y echarle la culpa a este y al otro. Pudiéramos decir qué desgraciados somos, mira lo que nos ha tocado vivir, se nos ha ido la juventud, lo hemos perdido todo y al final esto, no tenemos ni trabajo ni comida. Podríamos caer en un negativismo absoluto y en una depresión espantosa, pero eso no es cristiano. Lo único cristiano es pensar muy seriamente cómo podemos ayudar, cómo podemos colaborar, cómo podemos ponerle el ingrediente del evangelio a esta realidad para que sea transformada según lo que nos dice el Señor. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, es decir, los hombres encuentran solución para sus problemas más difíciles. Y eso es lo que yo le invito a la comunidad que haga. Yo quiero que esta comunidad se plantee en cada uno de sus miembros qué puedo hacer frente a la situación difícil que confronta nuestro país. Ciertamente no es cruzarse de brazos, ciertamente no es cerrar la boca y aguantar. No, eso no. Eso ni es humano ni es cristiano. No, pero es adquirir una conciencia nueva y desde esa conciencia ayudar al que lo necesita a ponerse de pie y a buscar desde su propia dignidad cómo resolver sus problemas y cómo ayudar a los demás a resolver los problemas de todos. Queridos hermanos y hermanas, sin duda alguna nos ha tocado un tiempo difícil. Cuántas veces he oído decir a familiares, a personas muy conocidas, pobres jóvenes, qué vida les ha tocado vivir y sienten lástima por los jóvenes. Ustedes saben bien que yo cultigo bastante a los jóvenes. Creo que están un poco dormidos, pero no dejo de comprender que a veces ese sueño no es fruto de la casualidad ni es pura coincidencia. Es el fruto de la vida que llevan, de la desesperanza, del desaliento, de no ver más que una sola salida, la salida del país. Y nosotros tenemos que marcar una diferencia. Por eso les digo y por eso he decidido ayudar de manera especial a los jóvenes. Por supuesto, eso será a través de una selección rigurosa, por un grupo de economistas, personas, cosas bien hechas, que se les dé instrucción para que estos jóvenes sepan cómo invertir su dinero, cómo escoger el negocio que van a hacer, cómo echar adelante pagando los impuestos y haciendo todo lo que hay que hacer legalmente. Pero con la conciencia de que si a ti te ayudaron para que tú salieras del hoyo, tú tienes que ayudar a los demás. No se va a regalar nada. No. Se va a ayudar inicialmente, pero hay que pagar lo que se le dé para que esta obra pueda seguir adelante ayudando a otras personas. Y, queridos hermanos, Jesús está cerca. La Navidad está cerca. Yo los invito a vivir intensamente estos días de Navidad. De manera especial, prepararnos para el nacimiento del Señor. Los niños nos han dado el ejemplo. A lo largo de la semana pasada, alrededor de 50 niños, 49, 52, 50, incluso el último día bajo el aguacero vinieron 16 bajo el aguacero. Lo cual lo cual tiene méritos. Evidentemente, como me decía una persona muy inteligente, padre, no han venido más porque los padres se quedan dormidos o lo que es peor, durmiendo. No son cristianos. Aunque vengan a la misa. Ah, no, porque la niña, que imagínate, ella quiere dormir un poquito más. No. Usted tiene que educar a esa muchacha. ¿Cómo que tiene que dormir un poquito más? ¿Y dónde está el espíritu de sacrificio? ¿Dónde está el compromiso? ¿Dónde está la formación? ¿Qué clase de cristianos vamos a formar cuando no son capaces ni de levantarse a las 5 de la mañana para estar en su retiro a las 6 de la mañana? Y después tomarse el chocolate que estaba exquisito. ¿Eh? Y el pan con algo que siempre tuvo bastante. Señores. Señores. Dios no va a resolver nuestros problemas si nosotros no nos comprometemos. Pero lo primero que tenemos que comprometernos es con Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Mañana empezamos el retiro de los adultos. Y de los jóvenes. Quiero ver que no va a haber nada. Porque me tendrá que oír el domingo que viene. Basta de un cristianismo flojo que hace hombres cobardes que le tiendan las rodillas y que no tienen corazón. Basta de eso. Tenemos que formar hombres y mujeres dignos que sepan luchar por sí mismos y por los demás. Que sepan defender sus derechos y que sepan defender el derecho de los demás. Que sepan vivir como hombres libres. Porque así nos quiere Dios. Tenemos que hacer esos pequeños esfuerzos que nos forman, que nos educan, que nos hacen crecer. Hombres y mujeres. Jóvenes de ambos sexos. Adolescentes. Sobre todo los que no vinieron a la semana primera del retiro. Saben que a partir de mañana a las seis de la mañana y sin chocolate, para estar claro, chocolate era para los niños y sin chocolate aquí. Aquí. Yo quiero decirle a ustedes una cosa. A mí no me dio más alegría el premio que déme. Porque estas distinciones realmente pues sí, son una cosa que sí, bueno, yo realmente a mí el premio es que lo que me dio fue vergüenza. Vergüenza me dio. Porque yo creo, lo creí entonces y lo creo ahora que no lo merezco. claro, cuando uno recibe un regalo, bueno, pues tiene que dar gracias de corazón, de verdad. Pero aquí para mí fue como un regalo no merecido yo, no, no creo. Yo no me puedo poner ni jugando ni se me ocurre ni se me taza por la cabeza al nivel de Nelson Mandela con sus treinta años de preso y de todo lo demás que ha hecho este gran hombre de la humanidad, no solo de Sudáfrica. Pero hago lo que puedo en mi pobreza y en mi debilidad. Eso sí, de eso sí, de eso sí que soy fe. Les pido a ustedes que hagan lo mismo. Más alegría que el premio me dan los dieciséis niños que vinieron bajo el agua. Eso sí que me da alegría, eso sí que me da esperanza. Lo otro lo agradezco, claro que